Muy buenos días amigos, ¿cómo está mi gente bella? Estamos aquí en la Caracas Comic Con Acompáñenme a ver qué nos tiene preparado este día Bueno, llegamos temprano, cosa que nos permitió ver todos los stands En el cual pude ver a la Barbie que sí me compraría y jugaría con ella No tengo la menor duda Bueno, aquí estamos con el presidente del Comité Negri ¿Señor? Paco Martínez. Paco Martínez, aquí se dedica a mi grupo acá. Nosotros somos un muestro meclógrafo, acá por la parte de los brazos. Hoy en día le llaman conmigo. Pero relacionado todo con el mundo que está conmigo. O sea, aquí estamos hablando de películas, de bebé, o hacen... Sí. O sea, nosotros... El día de ayer tuvimos la oportunidad de enseñarle el entrenamiento de la chica de bebé, que es enseñar a los niños a pelear con los hombres de dos. Los niños pueden enseñar mía... Controlar la fuerza. Controlar la fuerza. O sea, ya tuvimos esa oportunidad en la tarima de aquí del evento de Caracas conmigo. Los niños participaron, les encargaron muchas cosas. ¿Dónde pueden conseguirlo? ¿Dónde tendrían las redes sociales en Caracas? Sí. Nosotros somos de Caracas, también tenemos una sede en Madurín, pero la principal es de Caracas. Nos pueden buscar en las redes sociales, por ejemplo, en Venezuela. Con Twitter e Instagram, Votas KCB 001. Te pueden estar aquí con nosotros. Con el nombre del pacto, conocimos al maestro allí, mi cuerpo telefónico, 2412 y no solamente hay 412 001. Para cualquier tipo de evento, si necesitan una post, una oportunidad, una nueva visita, un hospital. Gracias. En tu redes las estaré dejando, por aquí abajo, para que puedan comunicarse con el neighbor. Por si en este caso, Hasta hoy estoy de ese Gracias Gracias Pudimos ver competencias de baile Pudimos ver están hermosos Llenos de distintas figuras Las cuales no podía comprar Gracias Luego tuvimos una conversación Muy amena Con la gente de los tres reinos Un ajedrez muy distinto e innovador Pude entrevistarla Pero mi teléfono se dio A la tarea magistral De dañar mi memoria Tranquilo, ya pago por ello Es algo súper innovador Que aquí en Venezuela Creen actualmente juegos Y que sean tan llamativos Sean de mesa Síganla en sus redes Y de verdad están muy increíbles Salas de juego por doquier Y distintas personas disfrazadas De sus personajes favoritos Nunca había visto a depredador Ser el rey de la pista de baile Cosa que me dejó un poco confundido Pude observar princesas Que han perdido la línea Y yo intentando imitarlos Pude conocer a un Sith Pude conocer a los Jedi Pude ver los distintos juegos Creados por venezolanos Y distintas personas Del mundo Geek El cual Comparten Todos sus conocimientos Competencias de baile En realidad La parte Genial En la Caracas Comic Con Bueno mi gente bella No olviden suscribirse Dale un me gusta Dejar en los comentarios De que quieres que haga el próximo video Y te esperamos el próximo año En la Comic Con Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!